Cambiando de tema, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo una gira de trabajo en Nueva York, en donde realizó una visita al Centro de Operaciones Conjuntas del Departamento de Policía, considerado como uno de los complejos de seguridad e inteligencia más avanzados del mundo. Esto con el objetivo de conocer las prácticas más modernas en la prevención y combate al delito. Vinimos a conocer cómo la ciudad de Nueva York se adaptó a las nuevas tecnologías para reducir el crimen. En México se libra una gran batalla. Tamaulipas es el estado fronterizo más importante y hemos podido reducir los índices de inseguridad e incrementar hasta 100% el número de policías en relación al número de elementos con que contaba la llegada de este gobierno.